¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un gusto tenerte y preguntarte si notaste mucha diferencia en el ritmo del fútbol ecuatoriano con el fútbol argentino en los minutos que estuviste en cancha. ¿Y si físicamente ya estás bien como para jugar los 90 minutos? Sí, sí, en realidad sentí bastante el cambio de ritmo, aquí es muy dinámico, pero bien, creo que al pasar de los días, de los entrenamientos, sobre todo voy a ir mejorando esa parte, que es algo que lo tengo que adaptar al estilo de juego. Después físicamente estoy muy bien, estoy trabajando a la par con mis compañeros, tuve minutos de hacer cuenta arriba y esperando, espero ganarme el puesto para empezar desde minuto cero. Hola, Jorcaef. Julián Martín, también de Canal 3, de Radio 2, de Zapping Sport. Bienvenido a Rosario, Argentina. Quería saber qué hablaste con tu papá, que tuvo la experiencia de estar en Newbels. ¿Qué te contó del club? Hola, Julián. Bueno, me contó prácticamente todo, cómo es la gente, cómo vive el fútbol, la gente aquí en Rosario, que me sorprendió bastante, la gente muy apasionada y eso es muy bonito para el jugador. Uno, cuando está en la calle, los saludan y cuando uno entra a la cancha trata de representar a cada uno de los hinchas que está en las gradas. Hola, Jorcaef. Joco Paradiso te saluda de Sentimiento Deportivo y Pressing Deportivo. Bienvenido a la ciudad de Rosario. Y bueno, quería preguntarte justamente por el tema de la hinchada. Tuviste la posibilidad de debutar en el Coloso. Se habló mucho esta semana en todo el país sobre el recibimiento de la hinchada de Newbels a los futbolistas. Quiero saber si lo que te contó tu padre con respecto a la gente de Newbels se asemejó un poquito, aunque sea, a lo que ha sido este recibimiento. Sí, en realidad me sorprendió muchísimo. Mi papá me había comentado que era la gente muy apasionada, pero una cosa es que te lo digan y otra cosa es verlo ahí. El estadio era una locura y la verdad que me encantó. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué tal, Jorcaef? Muy buenos días acá desde Ecuador. Un gusto saludar contigo y también gracias a Juan Matos que nos dio la oportunidad de conversar. Desde Ecuador, Jorcaef. Primero, te saluda Gustavo Villacres. La posición, la ubicación que jugaste tú. Conversaste con Javier Sanguinetti. Como no, me parece que no era la original que juegas en Liga Deportiva Universitaria. Y la otra, ¿qué te parece que el partido vaya a Guayaquil? Tú que eres seleccionado. Ecuador-Argentina, por favor, Jorcaef. Muchas gracias. Hola, Gustavo. Qué gusto. Bien, el partido contra River fue diferente porque seleccionaron los compañeros y como yo estaba fresco, había recién entrado a cambio, me tocó hacer la banda, pero el profe tiene claro que mi puesto es de nueve y ahí estoy haciendo mis entrenamientos. Después, con lo de la selección, me parece que la selección las toma la FEF. Yo creo que Ecuador es de todo el país. En Quito es nuestra base, pero creo que en Guayaquil también podemos hacer un gran partido. Yorcaef, muy buen día. Te saluda Ramiro Pósito acá de FM 105.9, La Deportiva. Teniendo en cuenta que junto a Juan Manuel García, son los dos nueve que tienen, ¿qué le podés vos dar al equipo de lo que te pide el entrenador, de lo que te pide Sanguinetti? Bien, el profe a mí me ha pedido mucha movilidad. Soy de esos jugadores que si tiene que marcar una diagonal, la hace, si tiene que tirarse un poco a la banda, lo hace. Me gusta también estar dentro del área. Y yo creo que de a poco me voy adaptando a lo que el profe me va pidiendo. Obviamente tengo que incorporar muchas cosas que sean saquen del fútbol argentino, que no las tenía en mi performance, pero con los entrenamientos y a medida que vaya el roce de los partidos, creo que voy incorporando todo eso. Hola, Diorcaef. Julián Zapata de Radio Tadino Basú. Te saluda. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenido a New West. Y te pregunto, ¿qué expectativas tenés con el equipo individual para este torneo? No te escuché muy bien. ¿Qué expectativas, qué expectativas tenés para este campeonato? Ah, bueno. New West es un equipo grande, tiene gran hinchada. Y obviamente yo creo que clasificar, estar peleando, sumar bastantes puntos, ganar los partidos en casa, sobre todo creo que es fundamental. La expectativa es muy alta. Conociendo a mis compañeros hay un grupo espectacular y nada más que sumar minutos y poder ayudarme al equipo, que es lo más importante. Odisio. Te quería preguntar, porque hacías referencias antes y el colega ecuatoriano te preguntaba por el tema de la selección. Obviamente una de tus prioridades era jugar, pensando en el Mundial y las cercanías. Y eso por ahí te lo garantizaba New West, que estaba buscando a alguien de tus características. ¿Lo hablaste ya con Sanguinetti? ¿Crees que vas a tener chance de jugar el día lunes contra Talleres? ¿Crees que todavía te falta a lo mejor algún partido más desde el banco de suplentes? ¿Cómo lo ves? Yo estoy listo. A mí me gusta ganarme de puestos en los entrenamientos. Creo que esa es la forma de uno ir mejorando. Claro que recién tengo dos semanas aquí con mis compañeros, tengo que irme conociendo. Pero siempre predispuesto a lo que el profe decida. ¿Qué tal, Yorkadev? ¿Cómo te va? Julián Maragliano para Presim Deportivo. Quería consultarte primero desde lo táctico. Comentabas que más allá de que estás dispuesto a jugar de lo que Sanguinetti decida. ¿Te sentís más cómodo jugando como única referencia de área? ¿Como único 9 dentro del equipo? ¿O estás a gusto acompañado de otro delantero? Y también quería consultarte porque estamos a escasas tres fechas de lo que es el partido más importante del año para New West, el clásico. Quería consultarte si ya te estuvieron hablando un poco de lo que significa y de lo que incide en la ciudad y en el club, el clásico ante Rosario Central. Sí, bueno, lo del clásico todo el mundo me lo ha dicho. Mis compañeros, la gente que me encuentro en la calle me han hecho saber lo que significa ese partido. Pero creo que ya va a haber tiempo para pensar en eso. Ahora estamos pensando en la fecha de lunes y con respecto a lo de mi posición, siempre he sido 9 desde formativa, después en liga de equipo, en la selección. He jugado de única referencia, pero a lo mejor por mi estatura todo mundo piensa que tengo que jugar acompañado. Me gusta jugar mucho de referencia, me gusta jugar ahí en el área, pero no tengo ningún problema en jugar acompañado. Siento que también le me desenvuelvo bien y tranquilo, tranquilo por ese aspecto. Última pregunta, Eva. Yorka F, bienvenido a Newell, te saluda a Berón de Newell Carajo. Quería saber si te sentís ya 100% adaptado al fútbol argentino, ampliando un poco más la respuesta que le dabas al colega. Y por otro lado, ¿qué le podés decir al hincha que, como mencionabas, tuviste que cumplir otra labor en el último partido? No pudiste jugar quizás de 9 referencialmente por la lesión de tus compañeros. ¿Qué puede esperar el hincha de vos, de acá lo que queda? Y pensando en aquel partido importante que va a ser el Clásico. Gracias. Al hincha entrega al 100%. Entrenamos todos los días para mejorar, para ir a la fecha e intentar ganarla. Ese sacrificio, ese esfuerzo no se va a negociar nunca. Y le entrega. El hincha que se quede tranquilo que vamos a tratar de representarlo en la cancha al 100%. ¡Suscríbete al canal!